Bueno, hoy estamos aquí en la entrada del Parque Tecnológico de Campanillas para denunciar que la movilidad en Málaga no está garantizada. La situación de la movilidad, como ha dicho Rosa, es absolutamente insostenible, insana, antisocial, antieconómica en nuestra ciudad. El 49% de las emisiones que se producen de efecto invernadero de lo que provocan el cambio climático en la ciudad de Málaga provienen del modelo de transporte, casi la mitad. Tenemos una situación en la que el 80% del espacio vial de la ciudad está dedicado en exclusiva al uso a calzadas y al uso del vehículo privado motorizado y, sin embargo, el 65% de los desplazamientos que se hacen diariamente, la que hace la ciudadanía, lo hacen en medio de transportes sostenibles, como puede ser a pie, en bicicleta y en transporte colectivo en autobús. Eso ya da un reflejo de cómo ha construido el PP la ciudad que tenemos ahora mismo. Nosotros hemos demandado, por activa y por pasiva, medidas para el acceso al PTA y esas medidas se han puesto en marcha un día, dos días, una semana lo máximo, con ese bus de lanzadera que no ha persistido. Con eso no se puede demostrar cómo funciona y cómo no funciona. Además, propusimos desde el principio el metrobús a la zona del Palo con líneas circulares. Ahora el alcalde lo anuncia en campaña cuando se ha negado durante cuatro años a llevar a cabo ese proyecto, simplemente porque tiene los fondos EDUCI y quiere justificar a Europa, pero no está en su voluntad política mejorar la movilidad con esas medidas. Y, por último, también anunciar que nosotros propusimos en su momento el billete gratuito para los menores, para menores de 12 años o, en cualquier caso, de 6 años y tampoco fue una medida aceptada cuando, además, la movilidad se fomenta de esa forma a los menores de edad. Tenemos diseños de parking disuasorios que están combinados con el transporte público. Tenemos diseños para hacer un sistema que sea intermodal, de manera que todas las personas puedan acceder y puedan pasar de un medio de transporte a otro, bien sea privado al público, bien sea entre distintos medios de transporte públicos. Y es un sistema que es inteligente porque lo que hace es promover la movilidad, de manera que estamos sacando de las ciudades el medio de transporte que es más ineficiente, que más contamina y que, además, más superficie de espacio público está ocupando, como es el coche privado. Soy vecino de Campanilla, vivo en Campanilla y os puedo contar y os puedo decir que la movilidad y la accesibilidad en esta zona es totalmente nula e inexistente. Por ejemplo, para venir aquí, a este momento, he tardado como unos 40 minutos y vimos a menos de 2 kilómetros. Entonces, todo el tema de la accesibilidad es una cosa que todos los partidos han tenido olvidado y Málaga ahora han sido lo único que han querido luchar para que las personas que tenemos un tipo de diversidad funcional podamos tener una vida digna, que en realidad es lo que todo el mundo queremos.